La vendimia queda lejos en este mes de febrero. Sin embargo, para obtener un vino excelente, los cuidados de la vid son indispensables en las tierras de la mancha. Ahora, con el laboreo, se evita la proliferación de las malas tierras. En invierno es cuando más se hara porque venimos de una larga estancia sin haber pasado las viñas a hacer labores y hay más hierba. Luego, durante todo el año se están dando labores de mantenimiento. Todo trabajo lleva su técnica. En este caso, en el laboreo, dicen que cuanto menos profundo, mejor. Está comprobado que, sobre todo las tierras nuestras, que son muy pobres de terreno, nos interesa no matar raíz. Entonces, solamente se dan labores superficiales con el fin de quitar las malas hierbas y no estropear nunca la raíz. Porque la raíz, si le quitas la raíz pequeña, que es por donde se nutre, pues prácticamente estás parando la planta. Le cuesta mucho rehacerse. Una misión, la de acabar con las malas hierbas, aunque también ofrecerle a la planta todo lo que necesita. Si le dejas la mala hierba, pues al convivir con la planta, lo que hace es que le está comiendo a la planta parte de todos los nutrientes que tiene. Entonces, esos nutrientes hay que dejárselos para que los goce el fruto. Cada agricultor tiene sus métodos. Algunos prefieren dejar las malas hierbas en beneficio de la vid. Aquí dependen muchos factores. Tiempo, temperaturas, humedad. Y ningún agricultor puede ponerse nunca una medalla de que sabe hacer las cosas mejor que otra. Para gustos los colores y como reza el famoso proverbio, el que labra su tierra se hartará de pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!